¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con Wast? Es que llegué en punto Llegué en punto, no había nadie en llamada y... Y empecé con lo primero que dan ¿Qué pasaba? Va Estoy en una estación de bombeo El conducto acaba bien Entonces busca la válvula principal, maldita sea Esta puta alarma no para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Pero es eso! O sea, llegué a las... Tres en punto prácticamente Pues claro, yo llegué Y lo primero que hice Fue abrir OBS Y darle a iniciar La tengo La tengo, pero el lugar ya estaba inundado ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperar? Sí Ahora solo debería ser cuestión de tiempo ¿Todo bien? Mejor que bien Creo que acabas de salvar nuestros pellejos Vuelve a la granja Le diré a Yasef Que eres de fiar Ya sabes A pesar de ser un desconocido ¡Ah! Que va De todos modos ya sabes que yo Jugar cualquier cosa multi muchas veces Es como A menos que ya esté en el sitio y tal Yo por eso tengo ganas del ¡La pobre! ¡La pobreta! Claro, y yo Yo todo hago bien, ¿sabes? Yo era menos cinco Y todavía no había llegado a casa, ¿sabes? Y yo ¡Ay, me cago! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Y he llegado A cincuenta y nueve He llegado He iniciado y me he ido a lavar los dientes Literal Chao Pakan ¿Essteño? Pagina 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 Pendagina Pagina Las ¿Qué pasa? ¿Eres Kyle Crane? Sí ¿El hombre del que todos los granjeros hablan? Sí Encantado de conocerte El placer es todo mío Vende una... Una Funchi Funchi ¿No? Vende Funchi Funchi No me cae bien ¿Qué? ¿Qué? Guay, ¿verdad? Gracias, Kyle Supongo que un hombre con deseos de morir puede ser de gran ayuda para los que quieren vivir en paz Gracias Pero no aguanto, bravucones En cualquier caso, hiciste algo espectacular por la gente de aquí Prueba a hablar con mi padre ahora Seguro que ha cambiado de idea Gracias, Esgi No, gracias a ti A ver, milagro no es, eh O sea... Que me he liado aquí a tiros con todo el mundo Por algo No, la verdad que no Nuestros pozos llevan un mes contaminados y la gente no paraba de enfermar Puede que me equivocara contigo, desconocido Entonces, ¿podría responderme ahora la pregunta sobre esa medicina? Sígueme, por favor Hasir, en Jarran nos estamos quedando sin medicina Busco cualquier cosa que pueda salvar a mis amigos, si tiene algo, lo que sea Sí, desconocido Tenemos nuestra fe y las oraciones a la madre ¿Fe? No quiero ser irrespetuoso, pero... ¿Me está diciendo que las oraciones impiden que todos se transformen? Ese es precisamente tu problema, la falta de fe Igual que el de los otros forasteros Nosotros creemos en la madre Ella nos protege No necesitamos fantasina o como se llame Vale, vale Bueno ¿Podría hablar con esa madre? Ella es sagrada Solo habla con los llamados sin rostro Pero quizá... Quizá podrías hacer que se fijaran en ti Si hace suficientes cosas por nuestra comunidad A estas alturas haré lo que sea ¿A qué tipo de cosas se refiere? ¿Qué hace falta hacer por aquí? ¿Hablas en serio? De acuerdo Yo me ocupo de esta granja Y mi amigo Vilal protegerá la gasolinera cercana al pueblo Mira a tu alrededor Y encontrarás un sinfín de cosas que hacer Nivel de confianza El único modo de descubrir los secretos de los hijos del sol Es ganándose la confianza en los sin rostro Los protectores más devotos de la madre Completa misiones Ayuda a la gente que encuentres por el camino O defiende zonas seguras Para aumentar tu nivel de confianza Ok Nidos de coléricos Los nidos son terrenos de cría de coléricos Hay cientos de ellos por el campo Si los destruyas Reducirán el número de coléricos Y Harás que las noches sean más seguras para todo el mundo Eso sí Ten cuidado con los nidos De día estarán repletos de coléricos Tendrás más posibilidad de éxitos Y atacas durante la noche Vale Ok A ver mapas grandes No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Lo que estaría guapo es que me diese yo que sea un poco de gasolina. ¿Sabe? Sí, de chill. Yo juraría que le he dado con la escopeta en toda la boca, pero si el juego dice que no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lena? ¿Puedes oírme? ¿Lena? ¿Krey? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Los tenías preocupados. Tranquila, estoy bien. Escúchame, tu paciente tenía razón. Hay un grupo aquí y todos sus miembros parecen inmunes al virus. ¿Inmunes? ¿Cómo es posible? No lo sé. Están protegidos por una especie de chamán local llamada La Madre. Solo se comunica a través de sus sacerdotes. Trataré de contactar con ellos, pero esa gente no confía en los desconocidos. Sigue intentándolo, pero ten cuidado. ¿Entendido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que vengan. Que vengan. Que vengan. Que vengan. A lo mejor cuela, pero no, 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 no No, no, no No, no No, no Vale 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 Creo por hecho que aquí está el otro ¡Ay Dios! ¡Ah! El tiro por toda la puta cara El tiro sí que ha sido sin querer ¿El parque? Como mierda ¡Ah! 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 Ahora también tengo que decir, nunca he sido fan de los coches. En habilidades aquí que te puede dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Mierda. Creo que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a hacer especial gracia este Bueno me cuadra ir teniendo Los trajes que me de esta gente La verdad me cuadra Me da Me dan minas Porque Porque patata Le traeme el coche Porque así le he hecho gasolina aquí ¿Verdad? 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 ¿Verdad?